Estas rico? No, de verdad que si, de verdad que no estás Tu eres un malico, soy yo y soy yo Pero yo no te vas a quejar No, no me te quejas, no Si no te los cambio, te los traes a los 100 Está bien, está mal Jajajaja ¿Está bien o está mal? El 10% Porque hay ganadores A ver no cargas ese bolso ¿Cual banco también que van a hacer? Si, que ese Yo estoy vendiendo a los compradores ¿Y en cuanto todo está vendiendo? El billete viejo El galado casi Si vale, está malcita la lava Este es mi cliente vale ¿Qué pasa eh? No vale, eso no hay que estar bien Eso le conviene más, mientras más mejor ¿Esto es? No, supongo que ahí es el chenín Ya está ahí Ay no, por favor vale No, no lo vi Eso es lo que hay aquí No vienes a ver el camarito Mira la vaca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es para la semana? ¿Ves a ver esto? ¿Seguro? Ah, venga ¿Tú sabes? ¿Y sabes que nos dejaste sin café oíste? ¿Por qué? ¿Nos llevaste el café que estaba destapado allá? No, María Sí No, pues yo sin madre que no